La Fiscalía, en coordinación con la Policía, adelantó una gigantesca operación en la que detuvo a 109 presuntos integrantes de las principales estructuras criminales, como el Clan del Golfo de México. Las operaciones se desarrollaron en nueve departamentos de Colombia. Según las autoridades, se trata de 84 integrantes del Clan del Golfo, 12 de la Cordillera, 11 de las oficinas de cobro y 2 de los puntilleros, sindicados de narcotráfico y homicidios selectivos. Concierto para delinquir, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, extorsión y homicidio. Eso no significa que sean los únicos delitos que cometen estas organizaciones. También está el que usted menciona de minería ilegal, entre otros. Las autoridades aseguran que estas organizaciones no han ocupado los territorios que dejaría las FARC tras el acuerdo de paz con el gobierno. Se han venido, de alguna manera, fortaleciendo algunos grupos, pero no tenemos algún tipo de información concreta que nos diga que vayan a cubrir espacios o algo por el estilo. Y de esa manera, nosotros seguimos trabajando, mirando esa situación y tratando, lógicamente, de judicializar y de poner a buen recaudo de la justicia a estos grupos armados ilegales. En la redada, también la policía y la fiscalía decomisaron un fusil Galil, dos pistolas, un revólver y 3.800 cartuchos.